A ver, coloquemos el tocadiscos y ahora preparados, viene el momento épico chicos, a ver, 1, 2 y 3, elijamos el del medio y coloquemoslo a ver que tal suena ¡Hola Minecraftianos! Yo soy el Rayo Martínez y en este nuevo gameplay de Minecraft les vengo trayendo una de sus secciones favoritas, ¿vale? Las secciones de las semillas, esta es una semilla de esas que no pueden faltar en nuestro juego, ¿vale? Yo sé que les va a gustar, es una de las semillas más completas que yo he visto Y pues si se las traigo al canal es porque es épica, ustedes saben que yo solamente traigo semillas o seeds que son épicas, ¿vale? Y al inicio de mis videos siempre acostumbro a saludar a ciertos suscriptores, ¿vale? En este caso un saludo muy especial para Carolina López, Didier Youtube, para Axel, para JJGamer, BitBoyJunior, ahora si lo dije bien, BitBoyJunior Miguel Ángel, OnealFelix27 que está como perdido, para GameMode, para AlbertoCatmelWitter, para GersonEnriqueÁvila, muchas gracias por tu contribución y te está trayendo personas nuevas al canal Si te agradece, te tengo en cuenta, para AndroidMaster22 que siempre está muy activo y tiene un buen canal de YouTube, deberían visitarlo Y por último para CarlosCordillo, bienvenido al canal Carlos Y no siendo más chicos, ahora si pasemos a la seed Y bueno, aquí es lo normal, lo de siempre, a ver, simplemente, a ver, yo le coloco en creativo para mostrarle todo lo que trae este, pues esta semilla, ¿vale? En el nombre del mundo ya es como ustedes quieran, yo aquí lo coloco en pacífico para que no se genere mod Y pues no me dé tanto lag, ¿vale? Siempre de día, porque igual es una semilla grande y pues no me gustaría que nada me estorbaran Aquí la semilla es muy importante chicos, simplemente vamos a colocar el siguiente código Que es 1431-0237-79 Así 1431-0237-79 Dale ahí y simplemente le damos en crear Ya aquí es solamente cuestión de esperar a que cargue el mundo, ¿vale? Una vez ya haya cargado el mundo Pues miren, en realidad es súper épico Aquí la vista es súper épica Vale, que no haya mirado para allá antes Vale, eso es de cierto Bueno, bueno, volviendo al tema Bueno, aparecemos frente a un templo que está en una aldea Aquí tenemos ventaja chicos Porque obviamente tenemos llamas Y se nos viene bien a la hora de domesticar Igual miren, si entramos a este templo A ver Vamos a encontrar varias armaduras de caballo Aparte de eso vamos a encontrar también Sillas para montar montaduras o sillas para montar caballos, ¿vale? Y miren, aquí está la primera Solamente vamos a recordar las cosas que en realidad necesitemos Aquí está Bueno, miren, no les miento Y aquí tengo una armadura de oro para caballo Y una armadura de hierro para caballo Y una silla Y miren, aquí tenemos otra montura, ¿vale? Una armadura para caballo de diamante Que esto en realidad sí es épico Tenemos otra montura, miren Y pues, ya solamente con esto Ya tenemos para tener tres caballos Pues bien Miren, otra montura Ya podríamos tener tres caballitos bien armados Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Bueno chicos, a ver aquí Aquí después que salimos del templo Miren, aquí hay una pequeña fuente En esta pequeña fuente simplemente vamos a excavar Y nos encontraremos una Una stronghold Que ahí es donde encontramos el portal hacia el aim Vale, quitemos esto A ver, por acá abajo chicos Y obviamente pues donde hay una stronghold También hay materiales pues que nos son útiles, ¿no? Bueno, ahí casi nos pasamos A ver De hecho nos hubiéramos pasado un poquito Aquí también encontramos materiales bastante útiles De momento Para acá Para acá De donde está el Ahí derecho está el portal del aim Pero acá hay un cofre Pues que siempre nos viene bien Así sea cualquier cosita que nos regalen En este caso otra montura Quédame que en realidad eso sí nos sirve Tendremos por total Cinco monturas Y tres armaduras de caballo Una de hierro Una de oro Y una de diamante Bueno, por lo menos todavía estoy grabando Y eso es lo que en realidad importa Bueno, aquí ya nos vamos a ir al portal Y también hay una súper biblioteca Grande más adelante por allá Bueno chicos, mira aquí está el portal Como les había dicho Bueno, aquí ya solamente tengo que poner el ojo del aim Y pues solamente empezando Y hago meto los materiales Pues a lo mejor nos viene bien Bueno, aquí hay otro cofre Un casco de hierro Bueno, está mal Un pico Y dos panes Pues que saben que está bien para empezar A ver aquí simplemente Miramos los cofres Un libro encantado Afinidad al agua húmedo Pues no lo veo mal Yo en realidad lo veo bien Pues no es que sea la gran cosa Pero bueno, por lo menos salgo A ver Saqueo dos y eficiencia tres Esto sí nos viene bien Y aparte tenemos cinco libros Vale, eso sí nos viene bien Ahora salgamos de aquí Lo más rápido que podamos ver Pero no veo nada A ver Entendemos colocar una linterna Pero esto está como bugeado Oye, que eso no es mía Porque estoy colocando la linterna Y no veo nada A ver, intentamos salir de aquí Lo más rápido que podamos Porque en realidad Ya me estoy empezando Ay, vaya que se nos bugea el Micra Vale Esto está craseado chicos No les miento Miren cómo, cómo, cómo está esto Y esto no debería verse así Pues Pues no sé si hacer un pequeñísimo corte A ver A ver Salgámonos un momento Salgamos y volvamos a entrar Y no voy a cortar nada Pues para que no digan Que, que obviamente Que estoy haciendo trampa Que eso es un fake Que, que Mejor dicho A ver Volvamos a entrar Vale Y todavía estamos grabando Sí Todavía estamos grabando Y eso es lo que importa Porque si no graban Es como si nunca hubiera mostrado esto Y en realidad esto es una grandiosa semilla Vale la pena que le haga una review A ver Esperemos a que cargue Ah Cuando amenazo con poner la cámara rápida Y se carga de una vez No Bueno A ver Bueno Entonces estamos grabando Y eso es lo que importa Ok A ver A ver Salimos Rapidito 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 Ok Bueno Bueno chicos Aquí ya habiendo explorado La primera parte Seguimos hacia donde está esa iglesia Vale Miramos hacia esta iglesia Y en esta dirección Está la otra aldea Por aquí están las llamas también Que de momento no veo ninguna Eso se me hace extraño Deberían haber llamas aquí Bueno quizás En un momento las encontremos A ver Tengo pista periférica Bueno ahí está la primera Si vieron eso Que se desapareció una llama Vale aquí Vale aquí Aquí está la primera llama Hola 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 ¿Cómo te llamas? Me llamo Atzel Oh my god Demasiado como conocida Vale Bueno un saludo para Atzel A ver Bueno de momento El cofre estaría ¿Por dónde? A ver Ah el cofre está bajo De nosotros Vale Ok El cofre está aquí Bueno bueno Esto si está re buenísimo ¿No? 15 de hierro 2 de oro 8 de llana El casco Las botas de hierro Y hasta el momento Vamos bien No nos podemos quejar Otro 2 oz 1 oz 2 oz 1 oz 2 oz 3 oz 2 oz Y hasta el momento 2 oz 4 oz 2 oz Gracias por ver el video. 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 Y coloquemos. A ver qué tal... Adiós... ... 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